Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Cruz, soy el gerente de la unidad de negocios dentro de Ingram Micro. Estamos muy contentos de anunciar esta alianza junto con Vertip. Hoy la hacemos oficial, sin embargo ya venimos trabajando desde el año pasado algunos proyectos. ¿Cómo viene a sumar Vertip dentro de nuestro negocio? La realidad es que la alianza es bastante buena. Ya tenemos una buena relación en diferentes subsidiarias dentro de Ingram Micro y hoy lo venimos a hacer oficial aquí en este evento aquí en la Ciudad de México. Tenemos una estrategia bastante buena. Estamos haciendo ciertas alianzas con algunos fabricantes. El día de hoy vamos a presentar la alianza oficial con nuestros amigos de Lenovo. Vamos a tener todo el tipo de soluciones. La idea es que tanto el canal integrador que Vertip ya tenía o canales que hoy en día están vendiendo ciertas soluciones se respalden con Ingram, se respalden con Vertip, con todo el portafolio de servicios que con ellos cuentan y con esto podamos vender soluciones integradas a todos los usuarios finales. Lenovo viene a jugar un papel muy importante. Es uno de los socios más importantes para nosotros como Ingram en la venta de soluciones. Y es el primer fabricante que se acercó con nosotros para poder hacer un portafolio ya diseñado con las soluciones que ellos ya tienen. El cross-selling hacerlo ahora sí que de manera mucho más formal. Si bien a lo mejor ya lo veníamos trabajando de alguna manera informal, pues hoy en día ya lo vamos a anunciar formalmente.